¡Suscríbete al canal! 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 Objetivo avistado. Dirige un escuadrón de pacificadores. Acabad con ellos. Pacificadores derribados. Inmovilizada al objetivo. Inmovilizada, he dicho. Objetivo capturado. Que todos los equipos esperen la extracción. Sí, bien hecho. Ve a la azotea. Hay un transporte esperándote. Refuerzos de Kruger seca acercándose. ¿Cuál es el estado de la ruta? Casi lista. Casi no me vale. Vale. Ponte cómoda mientras lo arranco. Salta. Espera. Si alguna vez te cansas de ser un runner, siempre puedes meterte a operador de crúas, Icarus. Sí. Parece que al menos controlo lo básico. Vale. Encárgate del segundo terminal. No dejes de moverte. Ya no llegó al terminal. Vamos a tener que estrellar algo contra eso. Sigue moviéndote. Creo que tengo una solución. No. 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 No ¡Faith! ¡Icarus! ¿A qué estáis esperando? Tenemos que desactivar esa última terminal. Si pierdo a alguien, será culpa vuestra. ¡Ignórala, Faith! ¡Azluya esta! ¿Ves esa pila de vigas que estoy bajando? Salta encima y libera la carga. Y no olvides sujetarte. ¡Ya casi está! ¡Salta! Bien, ahora libera la carga. Así lo hacen los runners. Bajaré el gancho. Rebeca, la ruta A está despejada. Bien hecho. Podría haber sido más rápido, pero aún así, bien hecho. Estamos transportando el paquete. ¿Tenéis al objetivo? Sí. El equipo Bernadette tiene un herido, pero no ha habido pérdidas. Ha sido un buen día. Nos vemos en la base. Ya las oído, Faith. Hora de volver. ¡Qué hambre! Me pregunto si los empleados saben lo del dron Centinela. Mancillaría un poco la reputación de Krugerson. Lo saben, estoy seguro. Pero prefieren mirar hacia otro lado. Bueno, alguien debería despertarles. Nos hemos hecho con un ascensor. Te llevará directamente al cuartel general. Genial. ¿Cómo está la prisionera? Sana y salva. Y así seguirá hasta que decida qué hacer. ¡Reincenso!